Hola que tal, espero que estéis muy bien, hoy traigo productos terminados y como podéis ver la cesta está llena, no quiero ni tocarla para que no se caiga todo el suelo y la gran mayoría de los productos son de mercadona pero también hay productos de otros supermercados favoritos y no tanto tengo complementos alimenticios, cuidado facial, corporal, para el pelo, para lavar la ropa, en fin, de limpieza, un poco de todo y bueno si os parece voy a girar la cámara y así podéis ver un poquito mejor sigo con el teléfono viejo como ya lo he comentado en el vídeo de ayer y por eso voy a girar la cámara porque no me oriento a grabarme con la cámara trasera y enseñarlos bueno como acabo de comentar son muchísimos productos así que no voy a perder más tiempo, vamos a empezar con esta cajita de la marca del iplus de mercadona, pastillas, inmunoprotect, equinacia, vitamina c y también la vitamina d vienen 60 unidades y creo que cuestan 4 euros o algo así hay que tomar 2 al día y también pone sin gluten y las he tomado durante el otoño y también durante el invierno con pequeños descansos de una semana o dos semanas como mucho entre caja y caja y a mí me han funcionado, no he pillado ni gripe ni nada así que la verdad me gustan lo único es eso durante la primavera y durante el verano no las voy a comprar ya las volveré a comprar en septiembre o algo así y así que me gustan y las recomiendo mucho y luego también de la marca del iplus probióticos 5 variedades de cepas 15 mil millones de microorganismos también sin gluten 30 unidades y hay que tomar una al día por la noche los probióticos de Lidl los tomo por la mañana y no pasa nada los de Mercadona solamente por la noche porque si no durante todo el día he notado muchas molestias en la tripa así que las prefiero tomar por la noche y además en la parte de atrás también ponen que es mejor tomarlas por la noche y también muy recomendadas y yo los probióticos cada X tiempo los suelo tomar y me siento muy bien además en Mercadona también están bien de precio creo que son 3 o 4 euros como mucho y los probióticos los llevo comprando muchísimos años antes no los vendían en los supermercados así que los tenía que comprar en la farmacia y estaban mucho más caros ahora como que ya los puedes encontrar en Carrefour, en Alcampo, en Mercadona, en Lidl, en cualquier sitio y luego también vamos en orden y aquí tengo agua micelar de la marca Garnier mi favorita la del taponcito rosa pone todo en uno, todo tipo de pieles, limpia, tonifica, desmaquilla, rostro, ojos, labios, no aclarar bueno yo siempre aclaro, no me gusta dejar agua micelar en la cara pero eso ya cada uno, también pone sin perfume, hipoalergénica, testado dermatológicamente en fin ponen mucha información y además pone nueva fórmula yo creo que es la misma fórmula de siempre y tengo otro bote, he comprado en Carrefour en alguna promoción de segunda unidad a 70% o algo así mi agua micelar favorita y la recomiendo muchísimo y la suelo alternar con la manteca esa que habéis visto ayer en el haul y también me gusta mucho esta me deja la piel desmaquillada, no reseca, no tirante pero tampoco me la deja tan suave como la manteca de flor de mayo y son mis dos productos favoritos para desmaquillarme y luego también estos guantes de esta marca Valleco los suelo comprar en Carrefour, también son mis favoritos se pueden utilizar tanto para los alimentos como para limpiar bueno, para lo que tú quieras son guantes sin polvo y son los únicos que no me dan alergia no se me pone la piel roja lo que es la zona de la cutícula tampoco se me pone mal tengo que arreglarme las uñas por cierto y bueno, son especial para alimentos pero yo también los utilizo para limpiar el baño y me gustan mucho, vienen 30 guantes en la cajita y nada, lo suelo comprar en Carrefour, pone guantes de un solo uso nitrilo y sin polvo, muy recomendado sobre todo si tenéis la piel sensible y seca o muy seca y luego también, parece una tontería pero sí que quiero recomendar de Carrefour de la marca blanca de Carrefour discos de algodón 100% algodón Maxi Duo no he probado discos de algodón más suaves que estos muy pero que muy suaves, vienen 80 unidades y me encantan, vamos, muy pero que muy suaves más suaves que los de la zona de bebé en Mercadona de la marca Deli Plus también son así súper grandes y muy suaves pero yo creo que estos de Carrefour son más suaves aún por si no los habéis comprado nunca los recomiendo mucho y además con un disco, como son tan grandes yo tengo para toda la cara de todas formas tampoco me maquillo mucho muy poquita cosa, así que con un disco tengo para toda la cara lo utilizo por los dos lados y ya está yo creo que es mejor enseñar los productos así con la cámara trasera, así podéis ver bien y no sé, hacer una captura de pantalla o lo que sea y luego también plumero favorito de Mercadona ya sabéis, atrapapolvo 360 grados de la marca Bosque Verde viene con un mango y cuatro recambios bueno, creo que iba por aquí he tenido que cortar un momento plumero atrapapolvo de la marca Bosque Verde mi favorito, ya tengo dos y he comprado solamente los recambios y así tengo un plumero para cada zona y ya está y nada, este viene con un mango y cuatro recambios muy práctico lo utilizo para todo tipo de superficie y el plumero muy suave me gusta lo recomiendo mucho y luego también de Mercadona de la marca Deli Plus aceite de rosa mosqueta 100% puro natural primera presión en frío muy importante lo de primera presión en frío y nada, ya sabéis el aceite de rosa mosqueta muy bueno sobre todo para cicatrizar y todo eso de hecho, he terminado con bueno, yo creo que se ve perfectamente todavía tengo la mancha me quemé con el aceite y me ha durado muchísimo tiempo de todas formas la mancha, no sé y nada aceite de rosa mosqueta muy recomendado también me gusta no me gusta como huele pero claro, si contiene perfume ya no es lo mismo y luego también vamos a ver detergente líquido de la marca Norit bebé, sin alérgenos incluso para piel atópica y nada muy recomendado este producto me gusta como huele cuando utilizo este detergente no utilizo suavizante ni nada y me gusta utilizarlo para las prendas así como más delicadas para algunas prendas de cachemir y bueno para lo que quiera cada uno aquí pone bebé pero claro, yo no tengo bebés y también lo utilizo y me gusta mucho lo suelo comprar en Carefour en las promociones de 3x2 y todo eso y luego también vamos a ver de la marca Carefour también bolsa de congelación con el cierre zip y son de tamaño medianas quiero decir las bolsas vienen aquí 20 bolsas con la capacidad de un litro cada una son mis favoritas por el tamaño más que nada también el cierre es muy bueno pero el tamaño lo veo perfecto para congelar cositas me gusta mucho ahora tengo las otras que son más grandes y no me parecen tan prácticas también pone formato adecuado para cabinas otra cosa muy importante así que están bien de precio comparando con no sé con la marca Albal y todo eso las de Carefour muy recomendadas y luego vamos a ver otro producto me ha gustado muchísimo es la primera vez que lo he gastado y me gusta más que el KH7 no lo sé por qué si por cómo funciona por el olor o lo que sea de la marca Acevi quita grasas más eficacia sin esfuerzo eso es verdad sin esfuerzo lo utilicé para limpiar el horno y me lo ha dejado genial no he tenido que frotar absolutamente nada y no sé lo volveré a comprar claro que sí tengo ahora mismo el KH7 he comprado en Carefour en alguna promoción pero este producto me gusta más el KH7 como que ya no funciona igual que antes tendré que gastar el KH7 que tengo creo que son tres botes y luego compraré este me encanta me gusta mucho como me ha dejado el horno y no tuve que frotar absolutamente nada muy buen producto si no lo habéis comprado nunca yo lo recomiendo mucho y luego también he gastado este otro quita grasas concentrado ajerul y lo gasté donde la barbacoa y lo utilicé una vez para limpiar el horno y bueno es un producto muy agresivo me da miedo que pueda dañar alguna superficie y por eso mismo lo saqué fuera al jardín y lo hemos gastado donde la barbacoa pone cocina azulejos baños textil autos chimeneas exterior y bueno es muy agresivo y no te deja tan limpio como este así que lo mismo si tengo que elegir actualmente este producto para mí gana a todos los que he probado hasta el momento así que nada si lo veo muy bien de precio sí que lo compro pero vamos no es una cosa que me muera por ello y luego también otro favorito muy favorito sanitol limpiador desinfectante multiusos sin lejía muy buen producto me gusta como huele pone aquí que huele a eucalipto y me gusta como huele lo utilizo creo que iba por aquí de la marca sanitol multiusos mi favorito lo llevo comprando mucho tiempo y lo utilizo en el baño en la cocina para los muebles en fin cualquier tipo de superficie huele genial deja todo muy limpito y no sé me encanta y lo recomiendo mucho y luego también otro básico de mercadona vinagre de limpieza concentrado de la marca Bosque Verde un litro ya sabéis también funciona genial y también para fregar el suelo para poner en lavavajillas para que no sé se quede así como más limpito neutralizar olores también suelo poner en un vasito pequeño en la nevera para neutralizar los olores y de miles de formas para limpiar los grifos en el baño en la lavadora como cuando lavo las toallas también como tipo suavizante ¿no? y miles de usos tiene este producto luego también pasta de dientes de la marca Colgate Total una pasta de dientes muy básica un poquito dulce pero no tanto como la Oral-B así que seguiré comprando las de marca blanca de Lidl y también de Mercadona las que son con bicarbonato no tienen nada de azúcar y están mejor de precio y esta pues eso muy básica pero un poquito dulce luego alcohol de 96 y creo que lo compré no sé este bote es de Mercadona no sé de dónde es y lo mismo lo utilizo para limpiar cosas y lo rebajo un poquito con agua y también otro básico ya sabéis siempre lo tengo en casa y luego también ambientador de la marca Bosque Verde bueno me ha sonado el teléfono iba por aquí de la marca Bosque Verde ambientador neutraliza los malos olores y nada huele muy bien es un poquito dulce bastante dulce y por eso mismo me cansé lo dejaré de comprar por una temporada por eso que es muy dulce luego durante durante el otoño e invierno como que pega más y durante la primavera verano no me gusta tan dulce me gusta algo más fresquito tipo ropa limpia y todo eso y luego también otro favorito de Mercadona de la marca Bosque Verde limpia hornos limpieza fácil también se puede utilizar en frío no hace falta precalentar el horno si precalientas funciona mucho mejor y vienen aquí 300 mililitros y creo que no llega a los 2 euros mi favorito favorito me gusta mucho como funciona tanto este de Mercadona como el otro de Lidl pero también tengo que reconocer este producto ha dejado mejor el horno que el spray así que si tengo que decidirme prefiero este producto quita toda la suciedad y con el spray si tienes el horno muy sucio tienes que frotar un poco al cambio con este nada la suciedad se cae sola de verdad este producto lo recomiendo muchísimo y no le estoy haciendo ninguna publicidad me gusta mucho y luego vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí también otro básico de Lidl detergente líquido formil marsella y se puede utilizar a diferentes temperaturas de 20 a 95 grados y 61 lavados me ha tocado creo que gratis en la aplicación ya hace mucho tiempo últimamente como que no toca nada gratis en la aplicación por lo menos a mí tampoco estoy comprando tanto últimamente en Lidl como antes y nada un detergente básico para la ropa de deporte para cositas así como que no tienen manchas ni nada simplemente necesitas lavar sí o sí y ya está y este detergente con las manchas no puede simplemente te digo la ropa por si huele mal o hay que lavarla por lavarla pero no tiene nada de manchas y nada huele muy bien a olor clásico y sí que lo volveré a comprar sobre todo durante el verano para la ropa de deporte para los bañadores y toallas de piscina y todo eso para no gastar el Ariel en cosas así como que no que no hace falta gastar el Ariel quiero decir ¿no? y luego también he comprado no he gastado otro bote de sañitol y ya sabéis me encanta este producto y luego también de Lidl he gastado otro multiusos limpieza sin rastro de esta marca W5 y bueno pues nada muy básico muy económico es así en color azul me gusta como huele pero claro no tiene nada que ver con este de sañitol pero nada que ver este lo veo como digamos un limpiacristales suavito y ya está y al cambio este es un producto potente y te das cuenta que deja la superficie limpia brillante huele bien y este nada al ratito ya no se nota el olor al cambio este si lo utilizo para limpiar las puertas unos cuantos días se nota el olor en casa es un olor así como eucalipto a mí me gusta y luego también otro básico favorito pastillas finis para lavavajillas tengo otra bolsita y nada todo en uno se supone que si utilizas estas pastillas no hace falta ni la sal para descalificar ni abrillantador ni nada pero bueno yo sí que utilizo el abrillantador de mercadona y también la sal de mercadona y completo con las pastillas finis y me sale todo súper limpito nada de grasa nada de suciedad vamos sale la vajilla que da gusto y luego también vamos a ver he gastado mi firey favorito limpieza y cuidado con aroma aloe vera y pepino mi firey favorito me habéis comentado que no es igual que antes no tiene nada que ver pero sí es verdad ha cambiado la fórmula y todo eso pero sigue siendo el mejor para mí por lo menos tengo la piel seca y sensible y este producto no utilizo guantes todo el rato en la cocina cuando tengo que fregar dos platos dos vasos como que no utilizo guantes y con este producto no pasa nada ni a la piel ni a las uñas al cambio con otro sí que noto enseguida la piel en mal estado y luego vamos a ver aquí tengo de Mercadona y de la marca Deli Plus crema hidratante pone textura rica hidrata ácido hialurónico y aloe vera se puede utilizar por la mañana y por la noche me encanta esta crema muy hidratante y nada la dejaré de comprar por una temporada porque últimamente como que no se absorbe tan rápido por la mañana como antes y supongo que se debe a algún cambio de mi piel o lo que sea y sí que la recomiendo mucho sobre todo para la piel seca y muy seca me encanta yo la utilizo solamente por la mañana y luego mi base de maquillaje con algún protector solar y cositas así pero por la noche como que casi nunca no, no la suelo utilizar por la noche pero también se puede utilizar y además si tienes la piel muy seca y la quieres combinar con este serum te va a dejar la piel muy hidratada y de los productos así como económicos para el cuidado facial son mis favoritos luego el serum hidratante creo que todo el mundo ha probado este serum hidratante ácido hialurónico ceramidas de la marca Deli Plus también hidrata también se puede utilizar por la mañana y por la noche están bien de precio creo que el serum son 6 euros y la crema 5 o también 6 euros algo así y muy buen precio la crema trae 50 mililitros y el serum creo que son 30 mililitros como todos los serums me encanta el serum muy hidratante si lo quieres utilizar con el protector solar por la mañana lo puedes hacer si lo quieres utilizar por la noche con esta crema hidratante o con otra también lo puedes hacer también me gusta utilizar unas gotitas antes de ponerme alguna mascarilla hidratante de tejido tipo tiso en fin es un producto muy recomendado y sobre todo para la piel seca y muy seca y bueno si tienes la piel mixta puedes utilizar solamente el serum y ya está y no te hace falta ninguna crema hidratante porque te deja la piel muy bien y luego también he gastado este perfume pone aquí 100 y vamos a ver el bote es así muy grande trae creo que 100 mililitros muy bien de precio los primeros días me gustaba mucho y luego como que me lo echaba pero no notaba nada no me olía a nada muy básico los primeros días si que me gustaba pero no lo volveré a comprar porque claro no me gusta que huela un poquito más otra vez el teléfono pero bueno no voy a lo miraré luego y luego también he comprado bueno he comprado perdón he gastado este producto no me ha gustado para nada creo que he gastado dos no sé he tirado una caja y solamente tengo aquí una no me ha gustado qué pena que no me hice una foto me dejó el pelo fatal fatal naranja un color oro roso vamos tuve que ir al siguiente día a comprarme otro tinte porque ves que me daba vergüenza salir a la calle y no sé a lo mejor a mí me ha quedado así este tono rubio claro ceniza 8.50 de la marca Cios no volveré a comprar compré tres cajas en Carefour y he gastado solamente dos y me queda una tendré que tirar o preguntar a alguien si la quiere porque es que claro no puedo utilizar este producto fatal daba vergüenza parecía no sé no sé qué es lo que parecía muchas de vosotras me habéis comentado que es muy buen tinte y que deja el pelo muy bien tengo que reconocer que no me ha dejado el pelo ni quemado ni reseco ni nada pero no sé no me gusta como huele y el color me ha quedado fatal y bueno para solucionar he comprado en Primor este este tinte de la marca L'Oreal 8.11 rubio claro ceniza intenso y pone con tecnología violeta ácido hialurónico nada me encanta este producto también pone aquí nuevo mejorado no sé qué es lo que pone más color matizado duradero 100% cobertura crema colorante protectora champú violeta pH neutro mascarilla violeta matizadora y me encanta este tinte me ha solucionado el problema me ha quedado un poquito oscuro pero bueno se va lavando y con dos lavados ya ha quedado más claro así que según iré lavando irá quedando más clarito y me gusta mucho me ha dejado el pelo muy bien muy suave muy hidratado el champú también trae mucha cantidad y la mascarilla también y también para completar he comprado un bote de mascarilla de L'Oreal dejaré una foto en la pantalla perdonar otra vez el teléfono lo que estaba diciendo he comprado también de L'Oreal la mascarilla también con tecnología violeta para matizar y todo eso así que muy contenta este tinte me ha salvado me ha salvado el color estaba fatal no sabía qué hacer con el pelo y luego tengo aquí las dos cestas porque tengo que sacarlas fuera y quiero dar con un producto porque como que han perdido el brillo y las voy a sacar al jardín y dar con el producto y vamos a ver el suavizante este de Lidl creo que es de Lidl esta marca floral 80 lavados me gusta muchísimo como huele pone con micro cápsulas de perfume y huele no sé como que el olor permanece más tiempo comparando con otros suavizantes creo que es de Lidl este suavizante también he gastado uno de Aldi y siempre me hago lío cuál es de Aldi y cuál es de Lidl decirme vosotras si este es de Lidl o no de esta marca bueno en fin muy recomendado me encanta como huele y sobre todo las sábanas y las toallas se nota el olor durante unos cuantos días así que no llega a los 2 euros trae mucha cantidad y lo de 80 lavados a mí como que no me dura porque me paso con la cantidad luego también KH7 quita grasas eficacia sin esfuerzo apto para todo tipo de superficies para lavar vajillas hay otro que no se puede utilizar para lavar vajillas este si se puede utilizar ya que no hace espuma y bueno pues eso para quitar manchas de textil de manteles de ropa y todo eso y si lo llevo comprando muchísimos años y de hecho he comprado en Carrefour otros 3 botes tengo si creo que son 3 2 recambios y uno nuevo el bote así con spray pero eso si cuando termine de gastarlos compraré el otro el que enseñé antes de Acevi y luego también sal de lo que he comentado antes de Mercadona de la marca Bosque Verde la bolsita trae 2 kilos está muy bien de precio comparando con otros sitios y ya no traen la otra que venían así como unas pastillas gorditas y solamente traen como sal gruesa y ya está las pastillas me gustaban más estaban un poquito más caras pero me duraban más tiempo han dejado de traer así que ahora compro esta y el abrillantador también de Mercadona me funciona genial y bueno eso es todo lo que he gastado chicas este tinte muy recomendado tendré que echar un vistazo si lo tienen en un tono más clarito si lo tienen en el tono más clarito genial será mi favorito y si no pues nada seguiré comprando este y ya está el de Mercadona ya sabéis me gusta mucho pero últimamente me deja el pelo muy pero que muy naranja y no sé no me quiero hacer mechas solamente me quiero cortar el pelo y ya veré pero en la peluquería me dejan los tintes el pelo como mucho más seco en casa como son más suaves y todo eso entonces como que te dejan el pelo más suavito y ya está y este producto de verdad me gusta muchísimo si no lo habéis probado nunca lo recomiendo funciona genial y lo más importante eso te quita cualquier tipo de grasa cualquier tipo de suciedad sobre todo si estamos hablando de horno y no tienes que estar frotando y perder un montón de tiempo sobre todo porque hay veces que te tiras frotando un montón de rato y al final no se va la suciedad que eso es lo peor en fin me enrollo mucho decirme que os parece si grabamos los productos terminados en este formato enseñando así el bote lo podéis ver mucho mejor o como vosotras queráis me dejáis en los comentarios y yo hago como vosotras queráis pero eso sí cuando tenga el teléfono nuevo porque ahora mismo me estoy apañando con este como puedo porque la cámara me está fallando la delantera ya nada no puedo grabar nada con la cámara delantera y con la trasera pues ya veis la calidad que puedo grabar pero debajo de la cesta pequeña se me han quedado dos productos de la marca 100 aceite puro de árbol de té y también me gusta mucho está muy bien de precio y lo suelo utilizar para la zona de la cutícula en los pies sobre todo si tienes por ejemplo las uñas así un poquito como más frágiles el color no te gusta estamos hablando de los pies de las uñas de los pies entonces unas gotitas de este aceite a mí me funcionan genial y por si no habéis escuchado este truco podéis probar y la verdad es que lo suelo comprar en Lidl porque está bien de precio y el formato pipeta también es muy práctico el olor no me gusta pero bueno funciona genial y luego también una máscara de pestañas que la he gastado de la marca Catrice y es esta pone a ver si no se ve nada que es lo que pone pero bueno yo creo que en este color solamente tienen una es así como un lila brillo y de la marca Catrice muy económica muy buena máscara de pestañas te deja las pestañas muy largas las risa un poquito las levanta quiero decir deja la mirada así como muy abierta un color negro muy intenso pero también se seca súper rápido así que no dura mucho tiempo he gastado creo que dos o tres me gusta la volveré a comprar pero no dura mucho tiempo en fin eso es todo por hoy espero que os haya gustado mucho el vídeo si te apetece también me puedes seguir en mi Instagram y nada muchas gracias por quedarte hasta el final por ver siempre mis vídeos y por todo en general nos vemos muy pronto en el próximo vídeo gracias chau chau